Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, Liliana recibe trágica noticia durante participación en el Al-Star. Uno de los nuevos íconos de la familia azul en Hexatlón México recibió una trágica noticia que podría afectar su rendimiento en los circuitos de la temporada Al-Star. La polémica dentro de Hexatlón México no se termina y la temporada Al-Star no es excepción. Y es que aseguran que Liliana recibirá una trágica noticia que cambiará el curso de su vida en los próximos meses. Gran parte de los fanáticos de contendientes y famosos apoyan a los atletas incondicionalmente pues consideran que es sumamente complicado permanecer encerrado en el mismo lugar durante tanto tiempo. Hexatlón México, la terrible razón por la que Dan Oyola fue el primer expulsado del Al-Star. A lo largo de estos seis años en los que Hexatlón México ha deleitado a los televidentes, sus seguidores han exigido a la producción que se les pueda brindar mayor comodidad y mejores premios pues realizan actividades de alto impacto que pueden arruinar su carrera deportiva en un futuro. Más comida, mejores condiciones para dormir y hasta herramientas que les puedan ayudar a dar un mejor espectáculo durante sus pasadas en los circuitos de Hexatlón México han sido parte de las demandas. Sin embargo, existen varios factores externos que pueden afectar el rendimiento de un deportista que no tiene contacto con sus seres queridos y que desconocen qué es lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Liliana recibe una trágica noticia mientras participa en Al-Star. La joven saltadora recientemente se convirtió en la campeona de la sexta temporada de Hexatlón México junto con su compañero de equipo Andrés Fierro. Ambos han demostrado que tienen muchas cosas en común y que se llevan bastante bien y por ello festejaron a lo grande el pasado domingo. No obstante, para muchos de los seguidores de este reality show la relación entre estos dos participantes va mucho más allá de compañerismo, pues aseguran que existen sentimientos mucho más fuertes entre ambos decía que Liliana tiene novio en México. Debido a ello, la pareja sentimental de la contendiente habría decidido terminar su noviazgo con Lili pues también considera que fue engañado mientras ella permanecía en las playas de República Dominicana. Por medio de un video en redes sociales, el chico aseguró que está muy contento de haber conocido al atleta, pero decidió darle la trágica noticia de que terminaría su relación especial gran amor que aún siente por ella. Del mismo modo, se mostró orgulloso por lo que logró en Hexatlón México sexta temporada y aseguró que siempre la apoyará, elabora desde otra posición. Hoy solo puedo decirte felicidades, lo lograste, campeón. Muy pocas personas sabemos realmente todo lo que has vivido para lograr esto. Siempre fue mi sueño verte triunfar y feliz, gracias por toda esta aventura contigo, llegó el momento de decir adiós, o tal vez hasta pronto. Mi corazón ha estado lleno de lágrimas, se lastimó y es momento de sanar, detalló. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Chau.